su siguiente compañero si el equipo de seguridad y jueces está listo y los competidores del equipo escarlata también la segunda competencia de la tarde de hoy troncos en muro inicia en 3 2 1 calle 7 y quien tiene la primera oportunidad nuevamente en competencia luego de estar ausente un par de días recuperándose por instrucción de doctor fit es el actual bicampeón de calle 7 panamá el hombre de la construcción daniel que lo vemos en buena forma atacando estos troncos vamos a ver cómo le va al hombre de la construcción muy bien hasta el momento en la primera pasada del equipo escarlata ya tiene el pañuelo y se dispone a regresar se le ve muy buena técnica una técnica mixta está haciendo de todo el hombre de la construcción para poder atravesar este circuito y pueden valerse de cualquier técnica excepto pasar de pie por los troncos y aquí regresando daniel el que está ayudándoles en el momento de desenganchar es el vaquero del oeste que está totalmente inmune durante la semana primera campanada escarlata y ahora quien tiene la oportunidad es la barbie de colón joan y vamos a ver cómo le va a esta competidora que ha demostrado ser muy buena muy ágil y muy rápida y aquí lo demuestra una vez más miren la velocidad con que está atacando el circuito se equivocaba se enredaba con la cuerda de vida pero ahora vuelve a retomar el camino ya tiene el pañuelo y se dispone a bajar para dar la siguiente campanada del equipo escarlata alexis como tú estás viendo a joan y porque no vamos a hablar del besito en el hombro porque lo dejamos más que pasa marco que pasa eso fue un accidente un accidente que tampoco hay que tratar mal al y oye mucha rapidez por parte de la barbie de colón y es siempre muy ágil en verdad muy ágil y esta temporada la vemos mucho más rápida y obviamente puede ser una competidora que va a llegar muy lejos sabes que más lo que puede llegar fácilmente a la etapa verde yo la veo de verde yo también vamos a ver y vamos a conversar por acá a ver dónde está el señor padrino ahora el que tiene la oportunidad es enrique vamos a ver cómo ve la dificultad que conlleva esta competencia troncos en muro y como le está viendo al karate kit de la tercera temporada bastante ágil a él lo podemos comparar más que todo con un miguel de una primera y segunda temporada la verdad que es muy bueno muy rápido nada más que él se distrae bastante así que estamos trabajando en eso en cuanto a la concentración para que así mejor un poquito su rendimiento y usted que sabe de anatomía músculos y demás cuáles son los músculos involucrados aquí en esta competencia de hecho son todos ya cuenta que moviliza tenemos una retención ahí de hecho tenemos que averiguar porque la retención y bueno de hecho utiliza más que todos los brazos pecho espalda y obviamente las piernas al momento de subir y brincar los obstáculos y hay un tema también de balance vamos a ver por qué fue la retención que cometió enrique a ver a qué se debió esa retención de cinco segundos cuando se subió enrique tiene que tocar la estructura exactamente los farrones que están a los lados de los troncos tienen que ser tocados cuando van llegando a los extremos y al parecer enrique no lo hizo al momento de bajar y por eso le colocaron la retención de cinco segundos ya el equipo escarlata tiene tres campanadas y han transcurrido ya tres minutos con diez segundos y que tiene la oportunidad la cayuquera tiffany que viene regresando vamos a ver utilizando hay una técnica de deslizando con el llanero solitario en reversa y ahora sí la domina tiffany se dispone a desenganchar y dar la siguiente campanada del equipo escarlata y con esta tienen cuatro y que tiene la oportunidad ahora es el mago juan david que entra reemplazando al vaquero del oeste que se está recuperando luego de ir allá a subir el volcán barú oye no está acostumbrado el vaquero del oeste y regresó un poquito descompuesto luego de esa aventura pero es que si hay que saber hay que estar muy entrenado para poder realizar este tipo de expediciones el mago juanda haciendo lo necesario para tomar el pañuelo y regresar aquí lo estamos viendo buenariño cuántas veces usted ha subido el volcán barú yo me dije que yo dije que me iba a retirar las 300 veces pero mis hijos me pidieron que estuviera con ellos por primera vez 349 veces 349 veces bueno usted no se puede retirar todavía porque no debería acompañar a nosotros yo no tenía la oportunidad así que unas 350 por lo menos antes de retirarse en lo mínimo bueno mi meta es los días del año 365 ah bueno podemos invitar a la gente por eso no podemos invitar a amigos familiares la gente que está viendo calle 7 ya sabe un experto en este tipo de expediciones equipo de jueces totalmente experto acá en calle 7 panamá siguiente campanada del equipo escarlata y que tiene la oportunidad el hombre de albacete españa jorge el que patentó la técnica del llanero solitario en reversa que lo estamos viendo muy cuidadoso que opinas yo de la técnica que está utilizando el llanero solitario jorge en esta segunda del día la verdad que con el tamaño de jorge de hecho se complica bastante esa técnica y lo vemos que tiene una pequeña complicación con la rodilla de hecho si te das cuenta él tiene una rodillera previ previniendo más que todo una lesión ya que él tuvo ahí un pequeño golpe anterior en competencias anteriores pero lo vemos bastante precavido de hecho vemos que se tropieza pero sigue adelante con la técnica que mejor le parece obviamente me parece muy buena esa rodillera porque también la profe usa la misma y ambos a pesar de estar lesionados se les ve muy completos muy protegidos y tienen todavía la capacidad de movimiento para realizar cada una de las competencias de calle 7 de panamá siguiente campanada y el que tiene la oportunidad es el hombre de la construcción que lo vemos atravesando este circuito rápidamente Daniel con la oportunidad por parte del equipo escarlata muy pendiente también está el equipo amarillo porque van a tener la segunda oportunidad en esta competencia troncos en el muro y ya Daniel tiene el pañuelo y se dispone a bajar son 5 minutos con 50 segundos que ya han transcurrido de esta segunda del día y Daniel por la mitad del circuito regresando al parecer sin problemas tratando de imprimirle mucha velocidad del actual campeón de calle 7 panamá para dar una siguiente campanada para el equipo escarlata se desengancha lo asiste el vaquero regresa por el circuito da la campanada número 7 del equipo rojo y la oportunidad nuevamente a la que muchos están denominando como la pantera del equipo escarlata giovanni que atraviesa con mucha velocidad pero se mantiene no cae se hace valer de la fuerza de sus brazos para poder continuar en el circuito y miren la habilidad que está demostrando esta competidora se nota que se está preparando se le ve muy buena forma física a giovanni y ahora se pone a regresar para dar una siguiente campanada para el equipo escarlata aquí está regresando la pantera de colón el llanero solitario en reversa la técnica que decide utilizar en este tronco vamos a ver cómo le va al final se debe dar la campanada sin ningún tipo de inconvenientes este tronco horizontal lo atravesa con muchísima velocidad la colonesa y atención porque entramos en el último minuto siguiente campanada el equipo escarlata tiene 8 y el que tiene la oportunidad es el karate kit será que un minuto es suficiente para que enrique logre subir tomar el pañuelo y regresar para dar una novena campanada para el equipo escarlata vamos a verlo a continuación muy bien lo ha hecho subiendo aquí el karate kit demostrando que también tiene muchísima agilidad y velocidad vamos a ver tiene que tocar el parrón no se vio claramente si logró hacerlo pero si está regresando con mucha velocidad de acá toca nuevamente el parrón me indica el juez nariño que si lo hizo está en regla no hay ninguna retención puede dar la campanada y de hecho puede darle algo de distancia al equipo escarlata que logra nueve y la oportunidad ahora es para la cayuquera tiffany que va a marcar distancia por parte del equipo rojo porque esta competencia termina en 5 4 3 2 1 tiempo y son nueve campanadas en 8 minutos más la distancia a la que llega tiffany lo que tiene que vencer el equipo amarillo en su oportunidad obviamente vamos a revisar las imágenes para ver exactamente cuál fue el punto al que llega tiffany el momento en que el reloj se detiene aquí producción nos lo permite estamos viendo los últimos segundos de esta competencia de esta competencia y es aquí exactamente aquí el equipo de jueces muy pendientes para marcar esa posición a la que llega el equipo escarlata y vamos a conversar con ellos y estoy por acá con la pantera de colón joani a ver cómo te sientes está demostrando mucha velocidad en las competencias muy rápida la ida pero al regreso se te complicó un poquito que fue lo que pasó yo creo que yo sé que es lo que está pasando esta muchacha está resbalosa ella se pone aceite para verse bien es que me pongo aceite de bebé ante cada competencia y cuando iba bajando me rebalaba así que mejor no es si me fue mejor arrastrándome por el tema del aceite y cómo se cómo te van con los entrenamientos realmente se está viendo una mejora muy notable en cada una de tus pasadas en competencia cómo se está preparando la barbie de colón para llegar lo más lejos posible en esta tercera temporada bueno mentalista en lo que quiero un poco más de seriedad que la temporada pasada ya que me dieron una oportunidad y no podía desaprovecharla y concentrada yo sé que querer es poder y yo quiero esta temporada llegar a lo que no pude la temporada pasada y se va a poder que Dios quiere ¿y qué es eso que tú quieres? primero se lleva una etapa verde y después un campeonato así es ¿y tú crees que la colonesa puede hacer la campeona de calle 7 Panamá en esta tercera temporada? yo sé que puedo siempre voy a hacerlo Gracias.